¿Cómo se trata de una paciente de 4 años de edad? ¿Cómo se trata de una paciente de 4 años de edad? El acueducto vestibular presenta aumento de su tamaño y no hay alteraciones significativas en la morfología del vestíbulo ni de los conductos semicirculares. Estos hallazgos eran bilaterales y simétricos. Acá para mostrar el oído contralateral y para mostrar nuevamente la dilatación del acueducto vestibular cuando lo comparamos contra el ancho del conducto semicircular posterior. Estas reconstrucciones coronales de la cóclea para mostrar cómo se formó el septo interescalar basal y se formó la vuelta basal de la cóclea. Sin embargo, en su porción apical no hay separación de esas vueltas. Entonces, cuando resumimos todas las posibles alteraciones que podemos ver por imagen en el oído interno, vamos a tener unas que van a tener una cóclea que no se puede diferenciar, ya sea porque no existe en caso de la plasia de Mitchell y la plasia coclear, o porque simplemente se pegó con el vestíbulo, que es en el caso de la cavidad común. En las que la cóclea es discernible, vamos a dividirlas en las que hay algo de exceptación y el conducto vestibular se encuentra aumentado de tamaño en partición incompleta tipo 2 y ducto endolinfático grande, y en las que la cóclea no tiene ningún tipo de exceptación y el acueducto vestibular es de tamaño o normo configurado, en ese caso partición incompleta del tipo 1 e hipoplasia vestíbulo coclear. Con eso podemos hacer una especie de algoritmo en el cual nos preguntamos si hay cóclea. En nuestro caso, pues, sí teníamos una cóclea y la cóclea se encontraba separada del vestíbulo. Nuestro conducto endolinfático, en efecto, se encontraba dilatado y el ápice coclear se encontraba quístico, por lo que podemos concluir que en nuestro caso muy seguramente se trataba de una deformidad de Mondini o una partición incompleta del tipo 2. Muchas gracias. 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 Gracias.